Te presento este top 5 de los mejores hoteles, todo incluido en la Perla del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, sin duda, uno de los destinos más increíbles de playa en todo México. Así que iniciamos con el primer hotel. En el número 5, el nuevo hotel Viagio, un hotel de 5 estrellas ubicado a 200 metros de playa Camarón, que cuenta con piscina al aire libre, estacionamiento privado gratuito, centro fitness y un jardín. Asimismo cuenta con un restaurante, club infantil, servicio a la habitación, internet gratuito en todas las instalaciones. Así que es uno de los mejores hoteles sin duda en Mazatlán. Sus habitaciones son muy completas, cuentan con todo lo necesario. Sirve un exquisito desayuno continental o americano. Este hotel es ideal para practicar senderismo y ciclismo. Número 4, el hotel Playa Mazatlán, en donde encontrarás un parque acuático, bar en la piscina y bar en la playa. Este hotel es ideal para descansar, ya que cuenta con ubicación frente a la playa, restaurante frente a la playa y voleibol de playa. Además cuenta con tratamientos corporales y faciales en el spa de las instalaciones. Además de contar con 6 restaurantes dentro de las instalaciones, contar con servicios como bar junto a la alberca, como mencionaba, una terraza y podrás encontrar internet totalmente gratuito. 5 albercas al aire libre y chapoteadero con camastro, sombrillas y bar. También cuenta con un parque acuático y guardería supervisada, aunque tiene un costo extra. Algo de lo más increíble en este hotel son sus albercas y no podría faltar los días, tardes y noches de un entretenimiento fantástico en el mismo hotel. Número 3, el Hotel El Cid Marina Beach, ubicado en un puerto deportivo a menos de 5 kilómetros del centro de Mazatlán. Este hotel cuenta con dos piscinas al aire libre, con cuevas submarinas y un bar con acceso directo desde el agua. Además que ofrece una playa privada. Este hotel alberga el bar y restaurante La Marina que ofrece platos de mariscos. El hotel también cuenta con tres bares, entre ellos el Beach Club que sirve bebidas y aperitivos. Según las reseñas de los huéspedes, destaca mucho principalmente el servicio, además de la comida, snacks y bebidas que están muy ricos y de buena calidad. En el lugar número 2, este 5 estrellas, el Hotel Pueblo Bonito, situado frente a la playa en la zona dorada de la ciudad, que ofrece suites con balcón o terraza privada. Este hotel cuenta con dos piscinas, además de piscina infantil y tratamientos de spa con costo extra. Sus restaurantes de especialidades como el Gourmet que prepara cocina internacional e italiana, además del restaurante Cilantros que ofrece mariscos frescos. También cuenta con una cafetería junto a la piscina. De lo que más destaca en este hotel es el servicio y la excelente comida. Y algo que tiene también que si pagas el todo incluido, puedes ir a las piscinas del siguiente hotel que se encuentra en el lugar número 1. El Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay, que cuenta con un terreno de 8 hectáreas con vista al Océano Pacífico. El establecimiento ofrece tres piscinas libres, servicio de belleza, actividades diarias y cinco restaurantes. Además dispone de suites amplias con zona de cocina, balcón privado y un amplio baño. Las instalaciones recreativas de este hotel incluyen bañeras de hidromasaje, un gimnasio y una zona de piscina infantil. Además ofrece el servicio de traslado gratuito y un servicio de consejería. Cuenta con un magnífico restaurante que ofrece noches temáticas. Además alberga el bistro Esmeral Grill, dos bares de piscina y dos salones. Sin duda en este hotel destaca la tranquilidad, sus grandísimas albercas, además excelente comida, excelente ambiente y excelente trato por parte de todo el personal. Por cierto, ¿quieres viajar algún hotel a cualquier destino en México, en cualquier parte del mundo? Te aconsejo que veas este video con las mejores agencias de viajes y evita cualquier fraude. ¡Gracias!